CARÁCTER, SALUD Y CUIDADOS DE LA RAZA VIGEL Este perro siempre está alerta, es inteligente, y posee un temperamento equilibrado. Tiene un carácter amable y vigilante, y nunca se muestra agresivo o tímido. Su función esencial es el rastreo, sobre todo de liebres, y en ella se muestra audaz y muy activo, pues está dotado de una gran determinación y tenacidad. Se comporta de forma cariñosa, dulce, y amable. Es extrovertido con todos, e incluso con los desconocidos. Su característico movimiento de la cola, es un claro reflejo de su felicidad, su curiosidad, y sus permanentes ganas de complacer. Su relación con los niños es extraordinaria, y enseguida establece con ellos una complicidad que resulta incluso cómica. Suele llevarse bastante bien con otros perros, debido sobre todo a su selección como perro de jauría, por lo que sabe aceptar las jerarquías, sin expresar gran oposición. En cambio, ese mismo temperamento hace que no sea el amigo ideal para otro tipo de mascotas, a menos que se lo acostumbre desde cachorro. No es un perro adecuado para estar solo durante muchas horas a lo largo del día. Necesita el contacto con los miembros de su familia, y la soledad le puede provocar un cuadro de ansiedad por separación, con las consiguientes alteraciones en su comportamiento habitual. Por ejemplo, si se aburre, es bastante frecuente que empiece a ladrar de forma continuada, lo cual se convierte en un verdadero suplicio para sus dueños. El ladrido de este perro es muy característico, a medio camino del aullido que lo ha hecho famoso, y suele producirse sobre todo durante la caza, la práctica de ejercicio, o cuando está aburrido. Por eso es importante, que se corrija cualquier desviación del comportamiento. Para él, todo lo que no se le prohíbe explícitamente se convierte en algo permitido, y una vez adquirida una costumbre resulta muy difícil erradicarla. A los ejemplares de esta raza les encanta comer, si no se controla su alimentación pueden engordar más de la cuenta y se vuelven inactivos. Por otro lado, debido a su voracidad y glotonería, y a su permanente estado de actividad, se producen con frecuencia casos de torsión de estómago, que aunque no se dan de manera generalizada, si tienen una incidencia mayor de lo que se esperaría en una raza de este tamaño. Afortunadamente, se puede prevenir con facilidad, dividiendo la ingesta diaria en dos o más tomas, y teniendo la precaución de no darle de comer y beber a voluntad, inmediatamente antes o después de hacer ejercicio o durante el verano. En condiciones normales y bien cuidado, su esperanza de vida se estima entre los 10 y los 15 años. Es un animal sano y robusto, pero aún así tiene tendencia a padecer con mayor frecuencia de lo habitual determinadas enfermedades que pueden ser consideradas como típicas de la raza. Por ejemplo, hay algunas líneas de cría que muestran cierta propensión a sufrir episodios de epilepsia, complicaciones cardíacas, o padecer problemas oculares. Otras, presentan afecciones osteoarticulares, especialmente de espalda y de cadera. Curiosamente, la displasia es una enfermedad bastante rara en la raza y tiene un grado medio de afección, muy por debajo de la mayoría de las razas. En cambio, una anomalía que se presenta con cierta asiduidad es el enanismo. Esto se debe, a una tendencia en los últimos años a buscar ejemplares de tamaño cada vez más reducido, situación que se ve acentuada en las líneas americanas. Ya que la raza en Estados Unidos está clasificada en dos tamaños diferentes. Los cuidados del manto son muy sencillos. Basta con un cepillado ocasional utilizando una manopla, un cepillo de cerdas naturales, o una simple gamuza de piel para mantenerlo en un estado impecable. Durante estas labores de mantenimiento del pelo, es importante controlar que no se hayan desarrollado alergias cutáneas. Estas pueden darse de forma ocasional en los ejemplares que viven en regiones húmedas, en los que muestran signos de obesidad, o bien en aquellos que ingieren una dieta desequilibrada. Desde Curiosfera Mascotas, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.